¡Para la máquina! ¡Ya gritos! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Ya gritos! ¡Ya gritos! ¡La música! ¡Mira! ¡Mira la música! 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 Vamos a ver lo que pasa aquí. Tenemos otra petición. ¡Es un video! A ver, ¿cómo tenemos esto? ¡Skoda! ¡Ahora es un video! ¡Si! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!